Alimentan, menos se van a ir de la ciudad, peleándose por comida. Si ellos les llevan comida, los ciudadanos les llevan comida al parque donde ellos solían vivir. Si la gente les lleva comida a donde ellos vivían, al parque, al castellito que tenían por ahí, obviamente se van a regresar a su casa. Si la gente les lleva comida ahí, por eso es que la están buscando en la ciudad. Porque no encuentran comida en el parque donde todos ellos viven. Ahí los tienen peleándose por un pedazo de comida, qué triste realidad. Ahí los tienen, muriéndose de hambre y de sed. Desgraciadamente es una realidad. Pero les recalco que ellos tienen su propio parque. Anteriormente ya lo habían pasado también, de que ellos tienen su propio parque. Donde la gente los iba a visitar, pero lo han dejado solo para venirse a buscar comida a la ciudad. Los ciudadanos deberían de llevar comida al parque para que ellos se regresen para allá, ya que ellos están arriesgando su propia vida por un pedacito de fruta. De sed, de hambre. Obviamente, tenían que dejar el parque de los changos, ya que nadie les llevaba comida para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá que la gente tome conciencia y les lleve la comida al parque para que se regresen para allá. Porque, ¿cuántos irán a ser atropellados por un pedazo de fruta? La gente cuidándolos, pero esto es muy triste. Reporteros de todo el mundo reportando para que se toquen el corazón y les lleven comida. Dulces, fruta, gelatinas, les llevan. Pero, sigo repitiendo, deberían de llevárselas al parque, donde ellos tienen su hogar. Porque, de la ciudad no se van a ir nunca, si ellos lo siguen alimentando en las calles. Hasta mesa les ponen. Por favor, suscríbete y comenta qué opinas de esto. Los changos invadiendo la ciudad porque se están muriendo de hambre. Con cuánta desesperación agarran ese pedazo de fruta y se lo echan a la boca. Las autoridades también están tomando cartas en el asunto. Ahí los tienen. Los atraen con la comida. Miren nada más sorprendente. Increíble.